Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy bien emocionada para que vean este video porque uso la nueva paleta de Off Cosmetics de la paleta de sombras, paleta de iluminador y el rubor y este es, oh también, aquí están, es un labial de líquido y un lip gloss me encantan las sombras de esta paleta, la fórmula está perfecta, son bien pigmentadas y se difuminan sin dificultad y si quieren ver como hice este maquillaje, quédense viendo la brocha que voy a usar es esta de Off Cosmetics que se llama Crease Brush y esta va a ser la primera sombra que voy a agarrar, no se cae mucho del polvo, digo de la sombra que es muy bien y si agarro mucho del producto en la brocha y esta sombra me la voy a aplicar en la cuenca haciendo movimientos de un lado al otro, me encanta que esta sombra como no es un tono muy fuerte la fórmula si te deja ponerle más de la sombra si lo quieres un poquito más marcado y ahora con la misma brocha le voy a quitar un poco del polvo, me voy a darle agua así o atrás de mi mano y es obvio va a tener todavía un poquito del polvo en la brocha pero eso ayuda a difuminar las sombras mejor ahora voy a agarrar esta brocha de BH Cosmetics y voy a agarrar esta sombra de aquí, me encanta que agarra mucho del producto como ven ahí tiene mucho polvo y la fórmula no es muy seca, son bien fácil para difuminar me lo estoy poniendo en la cuenca haciendo movimientos de un lado al otro igual como el amarillo pero esto voy a tratar de nomás dejarlo ahí en la cuenca y solo me lo voy a difuminar poquito arribita de la cuenca y como ven me lo estoy poniendo de esquina a esquina desde acá hasta acá pero no abajo aquí nomás lo voy a dejar, ahora voy a agarrar esta brocha que también es de ELF Cosmetics también se llama crease brush pero es otra diferente, es esta limpia y voy a agarrar esta sombra azul que es mi favorita, una de mis favoritas sombras en esta paleta y voy a aplicarlo en la parte externa de mi ojo, nomás le estoy haciendo 100 quesitos primero y luego poco a poco lo voy a empezar a difuminar hacia arriba, donde está la cuenca pero no tan arriba esto es solo con una capa de esa sombra que no se ve tan mal pero si quiero ver si le puedo agregar más para hacer el color más oscuro y también difumina bien bonito, ahora nomás lo voy a empezar a difuminar ahora otra vez voy a agarrar esta brocha y me voy a poner un poquito más de la sombra amarilla para poder difuminar la sombra azul un poco mejor voy a agarrar esta brocha solo para quitarme el polvo que se cayó abajo de los ojos ahora voy a usar esta brocha chiquita de Coastal Scents para ponerme la misma sombra azul en la parte de abajo me voy a parar aquí en el centro y aquí es cuando me voy a empezar a difuminar así para afuera y ahora otra vez voy a agarrar esta brocha de Beach Cosmetics me la voy a empezar a difuminar ahora con esta brocha de Anastasia voy a agarrar la sombra amarilla y me la voy a poner en la parte de abajo ahora voy a agarrar la sombra azul otra vez porque como que el amarillo lo escondió lo quiero hacer más oscuro voy a agarrar el corrector de Covergirl y la brochita chiquita de Real Techniques me la voy a poner en el párpado ahora con la misma brocha chiquita voy a agarrar esta sombra de aquí y me la voy a poner en esta parte de aquí este tutorial es casi igual al último video que subí nomás me la voy a aplicar en la pura orilla del corrector que me puse ahora con esta brocha plana de Anastasia voy a aplicar esta sombra de aquí y eso me la voy a aplicar en el resto del párpado y miren que tan pigmentada está esa brocha digo esta brocha, esta sombra no moja la brocha y normalmente tienes que mojar la brocha si quieres que se note mucho la sombra que esté bien pigmentada y esto no lo tenía que mojar otra vez me voy a poner la sombra azul en la parte externa del ojo voy a agarrar este lápiz de Urban Decay y me lo voy a poner en la línea de agua ya me lo termino, ya me puse las pestañas y me puse un poco de rimel en las pestañas de abajo lo único que falta es ponerme el brillito que me puse ya de este lado aquí y me lo voy a aplicar con la misma brocha chiquita no es cierto, me falta uno más voy a agarrar esta sombra y me lo voy a poner en la parte de adentro de las pestañas de abajo ya me lo puse de este lado y no sabía que estaba tan pigmentado así que la tuve que quitar un poquito más pero si agarra mucho el producto es este de aquí así que cuidado si lo usan no vayan a agarrar mucho de este pero el tono está muy hermoso, me encantó ahora para mi parte favorita es el iluminador voy a agarrar este de aquí y estoy usando la brocha de Morphe no sé qué número es pero voy a poner toda la información del maquillaje que estoy usando en la caja de descripción este iluminador está súper hermoso, bien pigmentado solo con poquito de producto y miren voy a agarrar poquito más y me lo voy a poner aquí en la frente también para que brille y claro voy a usar sus labiales nuevos voy a empezar con este de aquí que es un labial de líquido que se pone mate ahora me voy a esperar a que se seque antes de ponerme el gloss ahora sí me voy a aplicar el brillito encima de eso ese brillo me encanta porque no se siente bien pegostioso y ya fue todo para este video, ojalá y les gustó por favor denme un like si sí les gustó díganme en los comentarios qué es lo que piensan comprarían esta paleta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!